¿Qué es la diversidad de materiales para los chicos de la primaria y secundaria? Lo que es aro, cono y colchoneta va a la primaria y pelota la mayoría para secundaria. Y los chicos ni bien ver una pelota nueva es la felicidad, teniendo el elemento de la vida de la educación física.